Bueno y en información sobre lo que ya abordamos hace un rato, la alcaldía de Jerecuaro pendiente de designar ahí y esto tendrá que ser hasta el 10 de octubre, un nuevo alcalde, un alcalde sustituto. Al respecto, la secretaria de organización del Partido Verde, Beatriz Manrique, aseguró que lo ideal, lo que están pensando, el Verde ganó la elección ahí, sería que la planilla de su partido en Jerecuaro proponga un solo perfil para ocupar el cargo después del asesinato del que fuera víctima, Rogelio Sánchez Galán, el alcalde electo, el pasado mes de junio, fue ya en junio. Beatriz Manrique indicó que la esposa o la hermana del alcalde ejecutado son opciones reales para encabezar el ayuntamiento, ya no lo había dicho hace unos momentos Ángel Trejo del Club Puria de Migrantes de Jerecuaro, aunque Manrique subrayó que la decisión compete exclusivamente a los regidores de su partido ahí en la localidad, en Jerecuaro. La dirigencia del Partido Verde ha sostenido reuniones con los miembros de la planilla que encabezaba Rogelio Sánchez para buscar que la elección de este nuevo alcalde, un alcalde sustituto, no provoque fracturas. Así no lo dijo Beatriz Manrique Guevara, secretaria de organización del Verde en Guanajuato. Mira, el tema de Jerecuaro es un tema que se ha tenido que tratar con sumo cuidado. No hay alcalde, no porque le dio un infarto, al alcalde lo asesinaron. Y esto hace que todo lo que hay alrededor sea muy complicado, se tenga que tratar con suma discreción. Las cosas van bien. Nosotros hemos, como comité estatal, estado en reuniones constantes, constantes. Yo todavía un día antes de irme estaba en reuniones y estando allá estuve en llamadas. El doctor Chacon está haciendo lo propio. Constantemente reuniones, constantemente reuniones con el grupo para que saquen una sola propuesta. Bueno, ustedes lo vieron en algunos medios, alguien lo filtró, que había la posibilidad de más de una propuesta. Y nosotros creemos que el pueblo manifestó su voluntad, la manifestó votando por el Verde y que el Verde tendría que encontrar una salida para salir juntos con una sola propuesta. ¡Gracias!